En cuanto al desarrollo del comentario, como se ha remarcado, se recomienda que esté ordenado, pero el orden lo establece cada comentarista. Aquí se ha optado por seguir el de los cuadros presentados al inicio, entre otros motivos porque permite seguir aquellos consejos. Se es exhaustivo al no olvidar ningún elemento, pero también se hace fluidamente al permitir conectar o coser un elemento con otro. Finalmente pues sería el turno de redactar la interpretación. En ella se puede hacer un balance a partir de todos los apartados anteriores. Además se aportaría argumentos sólidos para, entonces, ofrecer una lectura o interpretación tan personal como crítica. Aquí es normal que surja el eterno debate sobre la validez de toda interpretación, sobre la oscilación entre la objetividad y la subjetividad. Pero se trata de argumentar, y así lo hacen, por ejemplo, especialistas a los que ahora podemos recurrir también. Se puede contar con la introducción a cargo de Baudrill en la edición de estos cuentos, aunque también los propios escritores se han manifestado sobre él, como José María Merino. Resaltaremos algunas lecturas de estudiosos como Everett, que afirmaba lo siguiente sobre este cuento. En algunas narraciones, el instante privilegiado no supone una oportunidad. La pareja es consciente de los obstáculos y se contenta con el platonismo de labor virtual. Los ejemplos que él en realidad aduce son los de Memento y Gloriosa Viudez, sobre el amor entre un hombre joven y una mujer mayor, así como el titulado Más allá, que va sobre personajes con tuberculosis. Por su parte, Laura de los Ríos sustuvo que, y cito, los imperativos éticos, el deseo de guardar la conciencia limpia que caracterizan a los personajes clarinianos, hacen que veamos aparecer en sus cuentos un cierto tiempo ante el logro del amor, ante la absoluta y total entrega y comunión. Fin de cita. Este cuento no fue sino hijo del sentir de Clarín en los últimos años de su siglo, inexcusable para el conjunto de su obra. De fondo está en el neo-idealismo compatible con el espiritualismo de inspiración cristiana a lo Tolstoy, también como Galdós en Misericordia o Pardo Bazán en una cristiana. Como indica Gonzalo Sobejano, lo característico de estos relatos, inclusive el dúo de la tos, es precisamente la trascendencia poética de los temas. Y, dice también Sobejano, el sentir ético-estético, determinado por la interioridad y grandeza del espíritu. Por ejemplo, en el cuento clariniano se habla de misticismo y de alma, en concreto se habla de que mi alma me lo impide. Así, proponemos terminar con la siguiente conclusión. Con el dúo de la tos, Clarín da una vuelta de tuerca al amor romántico y al amor erótico. Si el roce poseía una connotación erótica para Ana Ozores, en este cuento no habrá la más mínima presencia cercana, siempre con paredes de por medio. Tampoco será ese amor romántico que vence todo tipo de obstáculos, ni siquiera la enfermedad. Se escribe sobre ese amor entre dos enfermos, con desencanto y distancia, pero también con piedad. Como conclusión, se puede afirmar que, sin renunciar a la más clásica tradición literaria ni a las corrientes literarias de fondo, introduce en la literatura española una corriente venida de Rusia, el espiritualismo. Por su presencia brillará en la espiritualidad, aunque teñida de desconsuelo, y su modernidad austera en el estilo, impecablemente clariniano. Clarín nos ha introducido así en su hombre interior, gracias a uno de sus cuentos morales, de esos que no son para niños, pero sí para aquellos que los disfrutan leyendo como si lo fueran, y releyendo y releyendo con el sabor sin adjetivos de lo que fue un amor a primera lectura.